Se realizó la séptima reunión de ministros de Industria, Comercio y Servicios del Mercosur por el sistema de videoconferencias. El encuentro estuvo presidido por la ministra de Industria y Comercio de Paraguay, Liz Kramer, en su carácter de presidencia pro-témpore, y contó con la participación de Matías Kulfas, ministro del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, y Jana Dumarek, viceministra alterna del Ministerio de Economía de Brasil, y de Omar Paganini, ministro del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. En la oportunidad, se destacaron los avances registrados durante el presente semestre en temas de particular importancia para la conformación y la consolidación de la reunión aduanera, a pesar del contexto particular en el que se tuvieron que abordar los temas debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. En tal sentido, la agenda es el resultado de los temas propuestos para cada Estado miembro. Los ministros debatieron en primer lugar sobre la importancia de proseguir el ejercicio técnico sobre arancel extremo común, con miras a su modernización y adecuación al nuevo contexto internacional de mayor apertura y complementariedad productiva de las cadenas globales de valor, pero con un análisis post-pandemia. Además, discutieron los avances registrados en las reuniones del Comité Automotor del Mercosur y destacaron la relevancia de incorporar el sector del mercado común, dotándolo de condiciones que permitan su inserción competitiva en los mercados externos y potenciando su rol integrador de las pequeñas, medianas y grandes empresas en el encadenamiento productivo regional. Por otro lado, se hizo mención del hecho de haberse retomado las discusiones sobre el sector azucarero, del repaso de las sensibilidades de los países socios en la materia y de la necesidad de intercambio de información sobre la situación actualizada de cada país. Finalmente, hubo un debate constructivo y abierto sobre ciertas prácticas comerciales que suponen una restricción real y potencial al comercio intrazona, como la imposición de permisos previos de importación y el etiquetado de productos alimenticios, temas que se están discutiendo a nivel técnico y se espera alcanzar acuerdos auspiciosos en dicho nivel para dar fluidez y previsibilidad al comercio intrarregional, atendiendo pues la necesaria facilitación del comercio de las industrias que son las afectadas directas.